Bueno, Facundo es un chico de acá de Libertador, tiene 16 años, estudia en Puyigari, tuvo la mala suerte de tener un accidente este viernes de madrugada, con amigos entre ellos, se tocaron con las motos y bueno, se cayeron con muy mala pata porque tuvo un golpe severo en la cabeza, un traumatismo. Hay gente que está hablando de quebraduras, pero aclaramos que la quebradura solamente debajo de uno de los ojos es mínimo, el problema mayor era el golpe en la cabeza. ¿Él está muy grave en estos momentos? ¿Cuál es el último parte médico de Facundo? En este momento los papás están por ingresar al último parte médico. El último parte médico que tenemos es el de anoche, en el cual los médicos fueron optimistas. Estábamos viendo todo el tiempo, desde que lo internaron, la posibilidad de que se le colocara un catéter para medir la presión cerebral. Por suerte, por ahora eso ha quedado stand-by, porque aparentemente ha empezado a remitir. Así que estamos viendo ahora, esperemos que nos digan lo mismo que anoche, que su cerebro está descomprimiendo. Pero el tema del dinero, porque nosotros pedimos en un momento los 14.000 pesos para este catéter, que es nada más que el alquiler. Ahora, aparentemente, no lo vamos a necesitar, pero aclaramos que sí necesitamos el dinero, porque la familia no cuenta con obra social. Solamente por estar internado acá, una cama en terapia intensiva, son 2.000 pesos diarios más los medicamentos, más todo el tratamiento, más todos los estudios que se le realicen. Por eso estamos pidiendo la colaboración y estamos haciendo muchos eventos y estamos muy agradecidos porque la gente realmente está colaborando de una manera increíble. ¿Cuáles son las vías de comunicación para que la gente se comunique para ayudar? Para poder ayudar, directamente pueden comunicarse al Sanatorio Adventista del Plata al teléfono 4-200-220. Este teléfono es para hacer transferencias o para donar con tarjeta de crédito. Si lo quieren hacer personalmente acá al Sanatorio Adventista del Plata, se dirigen a Asuntos Financieros, que es una oficina que está al lado de Sillas Azules, allí le van a dar un comprobante con a quién quieren donarle el dinero y el monto, y con eso pasan directamente a la caja y donan. Les pedimos que las personas que vienen a hacer acá sus donaciones, guarden los comprobantes y que de alguna manera nos los hagan llegar a la gente que estamos en esta cruzada. Así nosotros podemos llevar un pequeño control y más que nada también para poder agradecer, porque por ahí hay mucha gente que lo quiere hacer sin que se sepa, pero a nosotros nos gustaría, porque la verdad que nos hemos llevado sorpresas increíbles. Para donar acá en Libertadores San Martín también pueden dirigirse a Einstein 890, en la ciudad de Crespo, a la casa de los abuelos paternos de Facundo, a Roqueza de Espeña, 1072, casi Avenida Ramírez, de 13 a 15 y si no después de las 21 horas en Crespo. También acá en Libertadores, perdón, en el autoservicio El Garage, que está situado a 25 de mayo, casi Santa Fe, hay una urna. Próximamente creo que ya esta tarde vamos a estar poniendo otras urnas en diferentes locales, acá en Libertadores San Martín, tenemos los teléfonos, unos tres números de teléfonos que están funcionando las 24 horas, no importa para qué, si quieren saber algo, si quieren colaborar, para cualquier tipo de consultas, al 34-35-06-3970, Laura Bogel, 34-34-52-1204, Ronald Kairus, o al mío, Miriam, 34-34-52-8705. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que nos está ayudando, a la Municipalidad, a la Liga de Madres de Familia, a los medios de comunicación de todos lados, a los vecinos en general, los medios de comunicación de Ramírez, de Crespo, de Libertador, a los chicos que se autoconvocaron ayer, chicos de acá de Libertador, que hicieron Rivel y vendieron. Se va a volver a hacer porque fueron desbordados, tuvieron pedidos de Racedo, de Crespo, gente que vino a buscar, la gente de La Cacerita compró y los vendió por porciones también, a beneficio de Facundo, este viernes, a partir de las 11 horas, en Pancho Jalocampo, se va a estar realizando toda la venta del día, va a ser a beneficio de Facundo. Tenemos otro evento, lo estamos armando, para el domingo 17 de marzo, tarde-noche, se va a hacer un evento en la localidad de Puigari, en el Salón del Encuentro, va a haber números folclóricos, y un cierre con los príncipes. Y nos estamos manejando con las redes sociales, puntualmente con Facebook, tenemos un evento que se llama Necesitamos de tu ayuda, es urgente. Pueden buscarnos, pueden buscar este evento de la misma manera, en los muros de Laura Bojel, Ronald Kairus, o en el mío propio, Pérez Miriam, y ahí van a poder enterarse de todo lo que se está organizando, van a ver los agradecimientos, van a ver todos los partes médicos, en fin, ahí se pueden informar de todo. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y desde ya lo único que tenemos son palabras de agradecimiento. Se sabe que las ciudades chiquitas acá, Libertador, Crespo, colaboran, pero es realmente increíble. Muchísimas gracias.